En su testimonio, invitamos a una parte del gobierno. Nos hemos gustado invitar también, si hemos estado aquí, a un vídeo, ¿no? Que es, que es verdad. A ver, que el hermano, quisiera que, ¿cómo recibió el testimonio? Bueno, nuevamente, saludar a todos los compañeros que están acá presentes. Entonces, yo quisiera, primero, agradecer a los compañeros, a la compañera Eugenia Centeno, al compañero Suelen Chambi, por sus testimonios del pueblo albiteño y del pueblo olimpiano. Anoche tuve la oportunidad también de escuchar testimonios de otros compañeros de la ciudad de Rivera Alta, que fueron también compañeros detenidos por la dictadura, cancelados injustamente, perseguidos injustamente, y además enjuiciados de la manera más suya. Todos los días estamos escuchando este tipo de testimonios, pero los testimonios más conmovedores, por supuesto, estos son aquellos testimonios de las personas que han estado en este territorio de la asistencia alteña. Yo quisiera empezar, además de volver a agradecer a los compañeros, quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué más se necesita para demostrar que hubo un golpe de Estado en Bolivia? ¿Qué más se tiene que hacer? Se necesitan más masacras, además de Sencata, de Guayani, de Sacaba, del Tebregal, de Ovejuyo. Se necesita que se encarcele más a la gente, se necesita que los fiscales persigan más a los compañeros en el país. ¿Qué más se necesita para decir que hay un golpe de Estado? Que hubo un golpe de Estado. Esa es una pregunta que tiene que ayudarnos a profundizar más la situación que el país está viviendo. La primera pregunta es esa. La segunda. ¿Cuáles son las razones por las que se pretende confundir a la gente, a la población? ¿Cuáles son las razones por las cuales se pretende decir que no hubo golpe, que hubo renuncia, y, consecuentemente, que hubo una sucesión constitucional? ¿Por qué esta pretensión de tratar de esconder debajo de la alfombra, tratar de distraer a la población, tratar de secuestrar la verdad? ¿Por qué este relato que quiere doblarle la verdad a los compañeros que han sido heridos? ¿A las compañeras que han sido perseguidas? ¿Qué quieren? Que se reitere el silencio de los muertos, de los masacrados. ¿Quieren hacer desaparecer a los 37 asesinados impunemente en estos lugares donde se produjo la masacre? ¿Quieren hacer desaparecer las imágenes de la televisión, los tanques en movimiento, el ejército reprimiendo, la policía amotinándose? ¿Qué es lo que pretende? Es que hay una pretensión de subestimar la memoria, el dolor, la humillación del pueblo oliviano, compañeros. Hay esta pretensión de querer subestimar la resistencia de nuestro pueblo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta nueva ofensiva política, ideológica, mediática contra las víctimas de siempre? ¿Por qué? ¿Por qué tanto desprecio a la memoria, a la dignidad de la gente, a la mujer de poñera, a nuestros símbolos más queridos, ancestrales, que guardan la memoria de la resistencia de 500 años? ¿Por qué? Estos son los temas de fondo que hay que discutir todos los días, en todas las asambleas, en todas las reuniones, y fundamentalmente los jóvenes. Este testimonio debe servir para alimentar el debate de los gobiernos. Yo quiero, compañeros, aprovechar, si me permiten aquí nuestros compañeros de Radio San Gabriel, yo quiero aprovechar para hacer un análisis acerca de lo que fueron los golpes de Estado y de lo que fue este golpe de Estado. Y quiero empezar señalando, compañeros, ¿ustedes han visto que en América Latina se ha dado algún golpe de Estado algún gobierno de la derecha, compañeros? Es decir, en América Latina, los militares, los políticos, los abogados, los jueces, han dado algún golpe de Estado a la derecha. Han dado un golpe de Estado al Bolsonaro, al Piñera, al Macri, al Enid Moreno. Pero, ¿hay alguna conspiración oscura contra estos gobiernos? No. Compañeros, los golpes de Estado en América Latina, en los últimos 20 años, se han dado contra gobiernos progresistas, contra gobiernos de izquierda, contra gobiernos oculares, contra gobiernos que lo único que han querido hacer es cambiar el destino de la historia, el destino de sus pueblos, y que esos pueblos se han cansado de estar subitidos al imperio, a sus gobiernos títeres, a sus oligarquías nacionales. Esos pueblos que se cansaron de llevar sobre sus hombros el peso de la historia, se han cansado de estar humillados secularmente durante mucho tiempo. Esos pueblos que han colocado gobiernos de izquierda, progresistas en América Latina, todos esos gobiernos, sin excepción, han sido víctimas de golpes de Estado. Esta es la primera constatación, queridos compañeros, el imperio no golpea a la derecha, disculpe, me siento medio incómodo, voy a parar acá, ¿está ahí? Bien. El imperio no golpea a la derecha, queridos compañeros, porque sería una contradicción en sí misma, ¿cómo va a golpear a Piñera? ¿Cuál sería la razón para golpear a Piñera? ¿Cuál sería la razón para golpear a Bolsonaro? Ninguna. ¿Sí? Pero golpea a gobiernos de izquierda. La primera constatación. Miren, el primer golpe de Estado del siglo XX se produjo contra el presidente Chávez. Abril del 2002, primer golpe de Estado del siglo XXI, segundo golpe de Estado del siglo XXI. El presidente Zelaya, en Honduras. Tercer golpe, el presidente Correa, en el Ecuador. Cuarto golpe, el presidente Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay. Quinto golpe, presidente Evo, en el 2008, en Bolivia. Sexto golpe, contra la presidenta Dilma Rousseff, en el Paraguay. Séptimo golpe, contra el presidente Evo, dos golpes de Estado, 2019. Bien, estos son los nuevos golpes de Estado en la historia de América Latina. Golpes contra gobiernos progresistas. Bien, segunda característica, compañeros, estos golpes de Estado son nuevos, es decir, nuevos en la manera de construir los golpes de Estado. A diferencia de los golpes de Estado de la década de los 60 y de la década de los 70, aquí el compañero Jachau ha debido ser víctima de los golpes de Estado de la década del 60 y la década del 70. Ustedes no habían nacido, ni siquiera eran embriones, no eran proyectos de nada, la mayoría de ustedes. ¿No? No estaban ni siquiera, ni siquiera pensados ustedes, nada. No habían nacido. Esos golpes de la década del 60 y del 70, compañeros, fueron golpes que se hicieron al amparo de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto tiene que ser una charla también ilustrativa, ¿no? Eran golpes que provenían desde Washington contra gobiernos que lo único que querían era tener autodeterminación. Entre los golpes de la década del 60 y de los 70, golpes bajo la dirección de Estados Unidos, de Washington, golpes en nombre de la lucha contra el comunismo y por lo tanto eran golpes contra gobiernos progresistas también de la década del 60 y del 70 y que eran considerados por gobiernos de signo pro-comunista. Eran los golpes. Por lo tanto, en el marco de la Guerra Fría, golpes desde Estados Unidos contra gobiernos progresistas. Pero además, la característica de estos golpes de la década del 60 y 70 eran que eran golpes planificados, dirigidos, ejecutados por los militares, por las fuerzas armadas. Pero además, después de los golpes, los gobiernos eran dirigidos por los militares. Ese es el periodo en el que se establecen las dictaduras militares. Las dictaduras militares tienen un origen ideológico y político y todas estaban alineadas, todos estaban alineados a los Estados Unidos. El golpe de Estado contra Paz Extensor en el 64, golpes de Estado contra el presidente popular Getulio Vargas en el Brasil, golpes de Estado en República Dominicana, golpes de Estado en varios países de América Latina para instaurar dictaduras militares. Stroessner en Paraguay, Pineda en Argentina, Pinochet en Chile, Banzer, Barrientos y Banzer en Bolivia. Los militares, no recuerdo bien, los de la Junta Militar del Brasil en Uruguay, en Paraguay. Entonces, esta es otra característica de los golpes de la década del 60 y de la década del 70. ¿Apoyados por quiénes? Por la Iglesia Católica, compañeros, por los empresarios, por los medios de comunicación, intelectuales conservadores de derecha, sostenidos financieramente por Estados Unidos, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Apoyados por la OEA, porque la OEA no se pronunciaba contra las dictaduras de la década del 60 y 70, porque la OEA era, como decía alguien, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. La OEA estaba al servicio del golpismo. Compañeros y compañeras, no se olviden eso. Esas dictaduras, ¿qué hicieron en América Latina? ¿Qué hicieron en nuestros pueblos? Primero, entregaron los gobiernos a las empresas transnacionales, entregaron nuestros territorios, nuestros recursos naturales, los entregaron a las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos y de Europa. Segundo, las fuerzas armadas fueron domesticadas, colonizadas, intervenidas por esas dictaduras de la década del 60 y el 70. la policía igual, la policía igual, instalar proyectos sociales para amortiguar el golpe, la alianza para el progreso, la acción cívica militar para impedir que la sociedad se rebelara. Pero, ¿cuál fue la característica de estas dictaduras? La masacre, la persecución, el exilio, la desaparición. Compañeros, en Argentina masacraron a más de 30.000 argentinos. En Chile, creo, con el informe de derechos humanos señala que el 1880 hizo desaparecer a más de 3.000 o 4.000 personas. Van a ser en Bolivia miles, cientos de desaparecidos, la masacre del Valle, alto, lo mismo en Paraguay. Por lo tanto, la característica de las dictaduras fue la represión, la masacre, la persecución. En la dictadura no había independencia de poderes, compañeros. Los jóvenes no es que había el poder judicial que era independiente al poder ejecutivo, no había parlamentos, habían desaparecido los parlamentos. El único poder que concentraba la fuerza eran las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se concentraba el parlamento de manera irregular, se concentraba el poder judicial, el poder electoral, se concentraba todo. Y varias de estas dictaduras, insisto, varias de estas dictaduras tenían la bendición de sectores conservadores de la iglesia o de las iglesias. No sé si se está escuchando bien porque escucho ahí como un sonido medio extraño. Bueno, vamos a hablar también al estudio por favor. ¿Está bien? Perfecto. Debe ser mi oído entonces que está mal. Bueno, compañeros, esas son las características de los golpes de la década de los 60. Después vinía, vino, después de las dictaduras se transitó hacia la democracia y en la democracia nos vendieron el gran proyecto de la democratización de nuestras sociedades y terminamos en manos de otra dictadura, de la dictadura neoliberal que impuso el libre mercado, que impuso el saqueo de nuestros recursos naturales, que devastó las empresas públicas, prácticamente nos sometimos al imperio del capital. Nuestros países pasaron a la condición de ser simplemente peones en el tablero financiero internacional. Abiertos nuestros libres mercados, nosotros prácticamente se desrumbó nuestra capacidad productiva, abrimos los mercados y todo lo de la exportación, las exportaciones ingresaban a Bolivia liberados de impuestos, destruyeron la industria nacional, nos quedamos sin empleo, se produjo un crecimiento de la miseria, de la expulsión y nos vendían el sueño de la democracia. bien, compañeros, los golpes del siglo XXI del cual son víctimas nuestros compañeros, estos golpes del siglo XXI piensen, ya no son golpes que vienen bajo el imperio de los cañones o de los fusiles, en algunos casos sí, en otros casos no. Los nuevos golpes de Estado, compañeros, hoy día tienen otra manera, otra metodología en general participan las Fuerzas Armadas, pero si nosotros vemos estos últimos ocho golpes de Estado de América Latina, ¿quiénes son los actores principales de los golpes? Poder parlamentario, el impeachment, el juicio contra Dilma Zusef y el golpe contra Dilma Zusef se hizo una alianza entre el poder legislativo del Brasil más los medios de comunicación, fue un golpe parlamentario mediático. ¿Por qué razón se la golpeó a la presidenta Dilma? ¿Por qué se la sacó del gobierno? Dice, por una razón administrativa, 30 o 40 años de los gobiernos que pasaron por el Brasil tomaron la misma decisión que tomó la presidenta Dilma Zusef. Y sin embargo, la golpearon con la presidenta Dilma Zusef. Por lo tanto, golpes que bien provienen, golpes parlamentarios mediáticos en el Brasil, golpe parlamentario mediático en el Paraguay contra Lugo, golpe petrolero, compañeros, contra Chávez en Venezuela, ¿verdad? ¿o cree que el golpe en Venezuela fue para que llegara la democracia? ¿Qué mayor democracia que la de Chávez? Que había prácticamente terminado con lo que se llamó el punto fijo, es decir, la alianza de los sectores oligárquicos conservadores. Golpe contra Chávez fue un golpe por el petróleo, compañeros, no, de eso no pierdan de vista. El golpe contra Celaya se lo hizo porque Celaya se sumó al proyecto del ALBA, es decir, aquellos países que estaban apostando por la integración regional, por la liberación económica, por la soberanía de su pueblo. Pero además el golpe en Honduras se hizo porque Celaya según los norteamericanos según los norteamericanos iba a nacionalizar el mayor aeropuerto que se había convertido en la base militar más importante de Estados Unidos en Honduras. Por lo tanto Estados Unidos dijo antes que nacionalice, antes que recupere Honduras nuestra base militar hay que sacarlo del gobierno. Y los militares le hicieron el golpe y lo exilaron a Celaya en un avión norteamericano con desía del gobierno norteamericano. El golpe contra Correa, un golpe de los empresarios ecuatorianos liderizado por policías en el Ecuador que no lograron derrumbar el gobierno de Correa por la reacción inmediata del pueblo ecuatoriano. El golpe cívico prefectural del 2008 contra el presidente Evo, contra nuestro gobierno, 2008 compañeros, golpe cívico prefectural donde empezó en Santa Cruz con los prefectos con los comités cívicos que la media luna que después prosperó después de que lo derrotamos derrotamos el golpe del 2008 recuerden bien pasaron a la fase del separatismo y también derrocamos el separatismo. Miren, la mayor parte de estos nuevos golpes han tenido como protagonistas a los parlamentos, a los poderes judiciales, a los medios de comunicación, iglesias de diversa naturaleza, el apoyo internacional Grupo de Lima OEA Estados Unidos y Unión Europea. Estos son los nuevos golpes de Estado y fíjense los militares en estos golpes de Estado aparecen no como aparecían en la década del 60 y el 70 ahora aparecen pero no tanto como la década del 60 y el 70 ¿por qué? ¿por qué no aparecen los militares ahora tan visibles como hace 30 o 40 años? ¿saben por qué compañeros? porque la población tiene conciencia de que las dictaduras militares no tienen mucho tiempo de vida de que las dictaduras militares tienen en realidad el tiempo muy limitado y los norteamericanos han estudiado eso ¿para qué sirven entonces las fuerzas armadas? solamente para torpear y luego entregar el poder ¿a quién? al capital financiero transnacional a la derecha oligárquica a los empresarios ¿a quién le entregó el poder en el Brasil el parlamento brasileño? ¿a quién le entregó el poder a Temer y luego el poder pasó a Bolsonaro ¿pero quién tiene el poder en el Brasil? el capital financiero transnacional compañeros privatizaron durante el gobierno de Temer se privatizó Petrobras las grandes empresas brasileras se privatizaron a precio de gallina muerta en menos de un año en Brahe la industria aeronáutica y aeroespacial más importante del Brasil se vendió a precio de gallina muerta ¿a quién le entregó mi noche el poder compañeros después de que se fue? a los empresarios chilenos ¿quiénes fueron hoy los presidentes de Chile? empresarios viñera que se da el lujo de cuestionar lo que está ocurriendo en Bolivia ¿a quién le entregaron el poder después de que tumbaron a Chávez? a Carmona el presidente de telecámaras ¿sí? ¿a quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? a Camacho un pinche empresario quebrado ladrón ¿no es cierto? que la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno entonces compañeros empresarios medios de comunicación hegemónicos fiscales y parlamentarios esas son las características de los golpes de estado bien Bolivia concentrémonos ahora en Bolivia ¿cuál es la historia de los golpes de estado en Bolivia compañeros? todos los golpes de estado en Bolivia sin excepción que me corten la cabeza si ocurre lo contrario sin excepción desde el 4 de noviembre de 1964 tienen la pastura del imperio norteamericano no hay ningún golpe en Bolivia que se haya llevado a cabo sin la venia de Washington del departamento de estado del departamento de defensa del pentágono o del comando sur hemos sido víctimas de la codicia económica de la injerencia política de la intervención militar norteamericana desde hace 70 años compañeros y compañeras no se confundan seguimos siendo víctimas de esa aspiración norteamericana de convertir a nuestros países en colonias que está además amparado en la doctrina norteamericana que se llama la doctrina Monroe que fue establecida en 1823 y que dice esa doctrina que América debe ser de los americanos esa es la doctrina que guía la intervención de los Estados Unidos en América Latina y particularmente en Bolivia primera consideración no existe un golpe de estado insisto en Bolivia sin la penia el apoyo el financiamiento la cooperación del gobierno de los Estados Unidos los golpes de estado en Bolivia en el último medio siglo son producto de la decisión del imperio norteamericano segunda característica de los golpes de estado en Bolivia mis queridos compañeros no hay golpe en Bolivia sin masacre no existe golpe sin masacre y les voy a recordar hermanos y hermanas el golpe de estado del 4 de el primer golpe de estado de de la de la segunda mitad del siglo veinte el 4 de noviembre de 1964 cuando barrientos le dan golpe de estado al presidente constitucional base extensora siendo su vicepresidente termina en un baño de sangre que se ratifica estando barrientos como presidente en 1965 masacres en biloco caracoles uncia yallagua 1967 con barrientos la masacre de san juan en las minas de yallagua gadari siglo XX bien insisto compañeros no hay golpe de estado militar en Bolivia sin masacre sangrienta el otro golpe 21 de agosto de 1971 golpe de bánser contra JJ Torres un gobierno progresista masacre sangrienta bánser desde santa cruz opera con paramilitares con parte del ejército masacrando a nuestros compañeros en la Inca Cota en Villa Victoria ahí están los compañeros acá que han sido testigos de esas masacres no contentos persecución cárcel masacre en el valle alto de Cochabamba tolata epizana masacres mineras durante la dictadura de bánser tercer golpe de estado 17 de julio de 1980 García Mesa compañeros perdón el antes de García Mesa 2 de noviembre de 1979 el estado de Alberto Matuch Más de 400 bolivianos masacrados en San Francisco en las calles de la paz con Natuch Cuch golpe de estado julio de 1980 con García Mesa y Arce Dómez masacre contra los mineros masacre en la Haslington en medio de los negocios del narcotráfico de la dictadura militar porque era un gobierno narcotráficante era la narcodignadura compañeros esa es la historia golpe militar masacre gobiernos neoliberales masacre compañeros capacita en el gobierno de Sánchez de Rosada neoliberales los masacres en Villanunari durante el gobierno de Vance cuando lo convirtieron en gobierno demócrata compañeros las masacres en el altiplano en la guerra en la guerra del gas del agua las masacres en Cochabamba durante la guerra del agua mil el neoliberalismo también engendró masacres este golpe la masacre del 2003 compañeros contra este pueblo valiente contra este pueblo rebelde del alto 67 muertos 600 heridos durante la dictadura neoliberal de Sánchez de Rosada que tuvo que escaparse a Estados Unidos y esta masacre de Sencata Sacaba Guayani Coca-Cola Ovejuyo sigue la trayectoria de los golpes y las masacres que provienen de las entrañas de la derecha apoyadas por las entrañas del imperio con los mismos personajes políticos de la derecha Banzer Goni Tutokiroga Doria Benina los mismos personajes que están presentes en las masacres en las masacres que han derramado tanto luto tanto dolor tanta sangre y tanta miseria son los mismos personajes que impulsaron la privatización del país Paz Extensoro Paz Amora El Goni Tutokiroga son los mismos que deshuesaron que desmantelaron al país los que entregaron nuestros recursos naturales por lo tanto fíjense los golpes se llevaron adelante para imponer un proyecto de vaciamiento nacional de saqueo nacional de desmantelamiento de lo nacional popular compañeros y por eso hay que entender el golpe del 2019 como un golpe de destrucción de un proyecto popular que estaba empezando a levantar vuelo ahora nos vamos a preguntar ¿por qué el golpe de estado en Bolivia? ¿cuáles son las razones por las que se dio este golpe de estado el 10 de noviembre del 2019? yo hoy voy a tratar de ser lo más claro posible compañeros el golpe del 10 de noviembre en realidad es el corolario de un proceso golpista que empezó el 18 de diciembre del año 2005 cuando el pueblo boliviano le ganó a la derecha en las urnas con el 54% ese día empezó la construcción de un golpe contra este proyecto y no hay algunos compañeros que dicen no son los errores de levo ese gabinete que no lo ayudaba no son los dirigentes que 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 no estaban con sus bases son los grandes errores que se han cometido es posible queridos compañeros no hay que tampoco tampoco esquilar esa crítica hemos cometido otros errores en 14 años por supuesto y los asumimos políticamente históricamente nos responsabilizamos de esos errores porque no podemos ser tan irresponsables para decir que no se convenieron los errores por supuesto se cometieron los errores pero bien ¿cuál fue la razón? y eso es lo que tenemos que empezar a discutir para cancelar este este debate absurdo inútil estéril de que si hubo golpe o no hubo golpe en Bolivia lo que se produjo fue la construcción de un golpe de estado desde el año 2005 hasta el año 2019 y este proceso no va a parar queridos compañeros déganlo en su cabeza no va a parar voy a explicar las razones digo que fue la construcción del golpe queridos compañeros cuando él se reunió en Hideo antes de ser presidente se reunió con el embajador David Grimley cuando se produjo esa unión ¿sabe lo que le dijo el embajador norteamericano al presidente Evo? le dije le dijo mire lo felicitamos usted ha sido elegido democráticamente pero tenga en cuenta que usted no va a poder gobernar si no se alinea al gobierno de los Estados Unidos ¿sabe lo que le dijo? no va a ser viable porque nosotros decidimos lo que va a ocurrir con su política económica su gobierno no va a ser viable sin nosotros y si usted no gobierna con nosotros le va a ir mal a Bolivia le va a ir mal a América Latina y le va a ir mal a los Estados Unidos como él encarnada la victoria abrumadora del 54% le dijo ¿sabe qué? embajador a mí no me eligió Estados Unidos usted no me eligió para gobernar a mí me eligió el pueblo boliviano y voy a gobernar sobre lo que decida el pueblo boliviano asamblea constituyente asamblea constituyente nacionalización de los recursos naturales compañeros y un nuevo modelo de Estado que se aleje de ese modelo neoliberal que solo nos trajo pobreza Evo no se alineó ¿y qué hizo Estados Unidos? nos mandó un embajador separatista Phil Gober que dirigió el golpe de Estado entre el año 2006 y el 2008 nos quiso tumbar la asamblea constituyente recuerden ustedes cuánto sufrió este pueblo para tener una asamblea constituyente para tener una nueva constitución política del Estado alivió a las fuerzas de la derecha Gober conspiró con la media luna financió a la media luna compañeros intentaron matarlo al compañero Evo Morales lean los cables de Wikileaks acerca de lo que dice el embajador norteamericano ¿saben lo que dice? en los momentos más críticos del golpe pongan en ejecución el plan de emergencia porque aquí se pueden producir dos escenarios uno un golpe de Estado y por otro lado la muerte de Evo Morales eso lo dice yo eso lo demuestro están en los cables de Wikileaks y para que no me digan que soy mentiroso creo que traí vamos a ver la iglesia norteamericana aquí está aquí está clarito chulita compañeros aquí está miren ¿qué dice? el departamento de Estado de Estados Unidos se planteó seriamente la posibilidad tanto de un golpe de Estado como del asesinato del presidente Evo Morales un cabra revela los planes de la embajada de Estados Unidos en La Paz para preparar estos acontecimientos lo que dice el cabra el comité de acciones de emergencia con el equipo de evaluación situacional del comando sur dice prevé un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada por ejemplo un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Evo Morales esto lo redactó el embajador de Estados Unidos compañeros no lo redactó ningún funcionario nuestro ya estaba premeditada la desaparición física del presidente Evo ya estaba en marcha el golpe de Estado y tuvimos que frenar el golpe de Estado en septiembre del 2008 con la expulsión del embajador de Estados Unidos tuvimos que expulsar al embajador para frenar el golpe fracasó el golpe compañeros porque el presidente Evo tomó la decisión valiente de expulsar al operador número uno del golpe de Estado y cuando se fue golpe se cayó el golpe y se cayeron los prefectos y empezamos a gobernar con toda la fuerza que nos había otorgado el referéndum revocatorio que le dio el apoyo al presidente Evo en el 67% de apoyo del año 2008 ese golpe de Estado que fracasó compañeros tuvo que obligar a los norteamericanos a que modifiquen la estrategia no podemos dar golpe de Estado a este pueblo de rebeldes entonces hay que cambiar la estrategia hay que hacer un proyecto de separatismo en Bolivia y fueron y se contrataron paramilitares sicarios de los países de la Europa del Este y vinieron a querer dividir aquí el país y los desotamos los detuvimos los encarcelamos a esos terroristas ¿cuál fue el próximo golpe? referéndum del 2016 cuando pretendíamos modificar la constitución política del Estado ¿se acuerdan el golpe mediático del caso Gabriela Zapata que nos hizo perder con menos del 1% compañeros? a 15 días de las elecciones del referéndum metieron el golpe mediático del famoso hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata y desde el año 2016 la estrategia norteamericana cambió mis compañeros ya no apostaron al golpe directo sino a la subversión política y recuerden ustedes todo el proceso de desestabilización desde el 2016 al 2019 les recuerdo rebelión y subordinación de la policía compañeros recuerdan las movilizaciones de las fuerzas armadas pidiendo la descolonización recuerdan la movilización de los discapacitados recuerden el conflicto con los cooperativistas mineros que terminó con la vida de un viceministro en el altiplano todos esos movimientos eran financiados por la embajada americana para desestabilizar hasta que llegó las elecciones del 2020 2019 y las elecciones del 2019 para estas elecciones compañeros ya los norteamericanos decidieron que esas elecciones iban a ser torpedeadas que esas elecciones iban a ser interferidas y existen los documentos compañeros existen los documentos entonces ese golpe de estado del 10 de noviembre no se produjo porque el Camacho porque Calimán porque Mesa habían decidido solamente hacer el golpe no ellos se convirtieron en los peones subalternos de la estrategia norteamericana para el golpe del 2019 porque trabajaron durante todo el 2019 para desacreditar las elecciones bien aquí están los documentos compañeros miren el 17 de enero ahora bien antes de ver los documentos el golpe del año para el golpe del 2019 fue sostenido por una triangulación de el departamento de estado de los Estados Unidos la OEA y la Unión Europea en el nivel internacional apoyados por los medios de comunicación hegemónicos internacionales en el segundo nivel estaban por supuesto los países los 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 países gobernados por presidentes de la derecha en América Latina y en tercer en tercer lugar de la jerarquía conquista estaba toda la derecha esta derecha insisto golpista antidemocrática antinacional Mesa Camacho Doria Penina Costa Sevilla Albarracín etcétera etcétera era el tercer nivel en la estructura golpista ¿sí? aquí hubo compañeros un trabajo muy bien planificado desde el departamento de estado que que permanentemente se pronunciaba contra las elecciones del 2019 voy terminando voy terminando queridos compañeros pero para dejar claramente establecido la OEA ¿cuál es el papel de la OEA? el papel de la OEA era echar basura al proceso electoral la Unión Europea ¿cuál era el papel de la Unión Europea? echar basura al proceso electoral ¿cuál era el papel de los Estados Unidos? financiar a los medios de comunicación a los analistas a los analistas a los religios pinchar a la Iglesia Católica ¿para qué? para que se entubien el proceso electoral y vinieron con el relato del fraude el único fraude que existió fue el fraude que se montó en los laboratorios políticos del departamento de estado de los Estados Unidos de ahí salieron las decisiones para que la OEA con Almagro actuara de la manera más irresponsable Almagro es el responsable de las muertes y las masacres junto con el gobierno de los Estados Unidos con la complicidad de la Unión Europea ¿quiénes apoyaron todo eso? Bolsonaro del Brasil que los recibía constantemente a Camacho en el estado brasileño Macri acá haciendo operaciones políticas Sebastián Piñera obviamente con sus agencias chilenas de inteligencia acá en Bolivia conspirando contra el gobierno y toda esta derecha articulada financiada por este esta especie de triangulación Estados Unidos Unión Europea por el lado de allá esa es la historia del golpe queridos compañeros así se dice los pititas simplemente fueron un rebaño obediente dócil ¿no es cierto? de esta trama conspirativa que ya estaba ocurriendo hace 14 años y dicen que fueron los que durante 21 días ¿no es cierto? lograron derrocar a un gobierno fueron parte obviamente ellos no conocían la trama golpista se movilizaron porque estaban financiados por la universidad ahí se fabricaban las bombas molotov ahí cortaban los fusiles para hacer sus escudos ahí lograron la policía les entregó los gases para atacar a nuestra gente ¿quién amotinó a la policía? si no fueron los gringos a través de sus testaferros ¿quién impujo que Calimán le pidiera al presidente Evo Morales que renunciar compañeros ¿y qué? y la historia de los pituitas en las calles ahí con una horita colocando en la calle para desotar un gobierno queridos compañeros no seamos ingenios este fue un golpe de esa naturaleza de esas características pero un golpe ojo no se lo ve solamente en su origen porque hayan intervenido las fuerzas armadas o se haya amotinado la policía no el golpe también hay que estudiarlo en sus consecuencias compañeros dicho de otra manera por lo que genera ese golpe ¿y qué es lo que generó ese golpe? masacre sangrienta ¿qué es lo que ha generado el golpe? destrucción del aparato productivo intervención de gobiernos extranjeros en Bolivia ese golpe fue producto motivado no solamente por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos que no querían ver en territorio boliviano inversión china ni la presencia rusa ni la presencia de la India ni la presencia de Irán fue un golpe de naturaleza geopolítica ¿saben por qué? porque aquí en Bolivia los chinos y los rusos tenían una alianza estratégica con el gobierno nacional para sacar a Bolivia del ostracismo económico e impulsar el gran proyecto de industrialización Estados Unidos le declaró la guerra no solamente comercial sino la guerra política a China y China estaba acá en el centro de nuestras de nuestras políticas de industrialización y por eso la guerra de Estados Unidos contra Bolivia fue para echar a China para echar a Rusia cuando Rusia tenía acá proyectos de energía en el tema de gas estábamos desarrollando proyectos para el desarrollo de la industria de la urea y el amoníaco Rusia tenía grandes programas de inversión para el descubrimiento de grandes pozos petroleros con gas prom compañeros y si Rusia hubiera invertido los dos mil millones de dólares que se había comprometido hoy día estaríamos descubriendo pozos petroleros de gran amplitud de Bolivia para reinclusar la economía nacional lo mismo China China compañeros acá estaba acompañando la transformación económica industrial de nuestro país estábamos saliendo del siglo XIX para transitar al siglo XXI en un solo tiempo en 14 años logramos la perterración nacional compañeros con créditos chinos las carreteras esta carretera de Lando a Oduro la carretera de Sideralda a Cobija las dobles 10 etc etc crédito chino en un solo momento con los créditos chinos vertebración nacional desarrollo de la industria petrolera compañeros desarrollo de otras industrias con inversión china con los chinos íbamos a construir el corredor bioceánico que unía el Pacífico con el Atlántico para unir a los países de América del Sur para convertirnos nosotros en la mayor potencia comercial del siglo XXI para unir las cuencas del Pacífico y del Atlántico Bolivia se iba a convertir en el puente comercial más importante después del canal de Panamá y eso no lo toleraban los norteamericanos porque estaban perdiendo poder prestigio hegemonía en América Latina y en Bolivia esas son las razones del golpe compañeros y no el prado electoral el autoritario de Evo Morales la dictadura de Marx esos esos son discursos que solamente creen los ilusos acá compañeros en Bolivia que este ha sido un golpe que ha sido la geopolítica energética la geopolítica industrial si no hubiera habido ese golpe hoy día íbamos a continuar con el desarrollo del litio íbamos a continuar con la industria del petróleo de la urea y el armonia estamos perdiendo más de mil quinientos millones de dólares porque la dictadura de Yanine Ayes destrozó los proyectos de la industrialización y ahora hemos retrocedido diez años para terminar no es que lo diga Juan Ramón Quintana no es que yo estoy diciendo que este es el golpe del litio compañeros compañeras lo dicen investigadores británicos investigadores británicos que han hecho investigación durante varios meses y han señalado de manera categórica que en este golpe se han involucrado no solamente la OEA el grupo de Lima Estados Unidos también Inglaterra aquí ha metido la mano el Reino Unido aquí ha metido la mano la Unión Europea ¿por qué? compañeros ¿por qué? ¿saben por qué? porque la Unión Europea es el aliado estratégico de los Estados Unidos en esta disputa hegemónica contra China y contra Rusia y nosotros nos hemos convertido en el campo de batalla de esta disputa geopolítica mis queridos compañeros este es el fondo del problema por lo tanto cuando dicen que no hubo golpe de Estado lo que quiere decir que no hubo Yanile Áñez con su tentación criminal a destruir la plataforma de la industrialización del Estado de la Nación lo que quiere decir que no hubo masacres no hubo muertos no hubo heridos no hubo compañeros perseguidos no hubo corrupción espantosa en este país en plena pandemia robándonos los respiradores queridos compañeros y compañeras mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos este régimen que no hubo apoyado por Carlos Mesa Doria Merida Luis Fernando Camacho la iglesia católica no dijeron una sola palabra sobre nuestros hermanos heridos nuestros hermanos muertos nuestros hermanos masacrados eso es complicidad golpista y por eso hoy día cuando escuchan del golpe compañeros se les crispa la conciencia culpable cuando escuchan del golpe no quieren saber del golpe porque son los primeros responsables en la masacre en las masacres sangrientas contra nuestro pueblo en la devastación de la administración pública en el saqueo en la entrega de nuestras empresas en el desmantelamiento y tienen como dicen nuestras compañeras tienen que enfrentar al imperio de la ley esto no es venganza que los hayan detenido no es ningún acto de venganza todavía no sabemos cuál es el alcance de la destrucción de la economía nacional del año 2019 y 2020 todavía no sabemos cuánta plata ha recibido Carlos Mesa María Medina Camacho etcétera etcétera para el golpe esas son las marcas indelegles que los tienen que colocar queridos compañeros ante un juez y ante un fiscal para que se haga justicia la impunidad de juzgar al mazo de la OEA y tenemos que seguir juzgando y haciendo investigaciones compañeros contra los responsables de la Unión Europea ahora la delegación seguramente de la Unión Europea debe estar señalando que nosotros somos los que estamos echando sombras a la Unión Europea tenemos que dejarnos del romanticismo de que los europeos son democráticos ayudan al mundo etcétera etcétera los europeos la Unión Europea a través de la OTAN son responsables de la guerra en Medio Oriente de la invasión a Irán a Afganistán a Siria a Libia que han decidido las guerras junto a Estados Unidos tienen manchadas las manos de sangre y en el golpe de noviembre del 2019 tienen responsabilidades penales las autoridades de la Unión Europea que han socavado la autoridad del Tribunal Supremo Electoral aquí en Bolivia eso es lo que ha detonado queridos compañeros la gran crisis política la masacre y la devastación en nuestro país ese es el golpe de Estado esa es la naturaleza del golpe de Estado no es el detalle imagínense una presidenta golpista haciéndose colocar la banda presidencial con un soldado del ejército la presidenta golpista declarándose se autoproclama sin cuórum en la asamblea de la diapos nacional la presidenta la presidenta golpista queridos compañeros se pasó por el pozo de la constitución política del Estado ¿cuánto tenía de apoyo electoral la presidenta golpista? 40 mil votos entonces creo que este es un momento importante para estudiar para analizar para pensar de qué manera se van produciendo los golpes de Estado los nuevos golpes de Estado en el siglo XXI insisto para cerrar compañeros tenemos que estar advertidos de los nuevos proyectos de los golpes de Estado no crean que los golpes de Estado van a venir de los fusiles de las fuerzas armadas de la punta de sus cañones de sus tanques o de sus aviones es posible que lo hagan o pretendan hacerlo no crean que nuevamente el golpe de Estado va a venir de la mano de una insubordinación policial es posible que lo haya es posible que se repita hay que estar advertidos pero tenemos que estar mucho más advertidos de la necesidad de transformar a las instituciones golpistas policía fuerzas armadas poder ejecutivo y cuestionar el papel político de la Iglesia Católica de la jerarquía de la Iglesia Católica y por supuesto nuestra tarea es seguir derrotando persistentemente a las fuerzas políticas de la derecha para que no se vuelvan a producir las masacres sangrientas para que no vengan a obscurpar el poder para que no vengan a destrozar nuestros símbolos nacionales como la UIPARA para que no vengan a humillar la pollera de nuestras compañeras mujeres este pueblo alteño está siendo ofendido sistemáticamente a lo largo de los últimos 20 años queridos compañeros este pueblo alteño está siendo humillado por estas fuerzas conservadoras de la derecha el año 2003 masacre el año 2019 masacre pareciera que este pueblo rebelde a este pueblo se le está aplicando una política queridos compañeros de masacre de destrucción de la unidad de la identidad de este pueblo este es el pueblo rebelde este es el pueblo democrático aquí está la fuerza que va a articular el proyecto nacional de la industrialización para el siglo XXI aquí está compañeros en este territorio está esa fuerza rebelde que le hacía falta a Bolivia para ser ella misma y de eso tienen que estar conscientes los del pueblo alteño queridos compañeros no podemos ceder un tantito como decía el chico no podemos cederle al imperio un tantito este es un territorio rebelde un territorio soberano un territorio democrático un territorio que permite que nuestros ancestros que nuestra identidad que nuestra fuerza que nuestro ajayo compañeros defienda al pueblo ideal esta tiene que seguir siendo la trinchera patriótica nacional para contener cualquier otro proyecto golpista de aquí en adelante y los jóvenes tienen que tomar más conciencia de su responsabilidad histórica aquí en adelante vamos a depender de los jóvenes el proceso de cambio que hoy día cumple 26 años felicidades al más al instrumento con la soberanía de los pueblos felicidades de los pueblos por haber desrotado en las urnas después de 11 meses algo que no hizo ningún pueblo en el mundo por haber desrotado a la dictadura más criminal más cruenta y más ladrona del siglo 21 felicidades pueblo rondeño hallaya 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 bolivia gracias a todos chicas señoras de la provincia en el rey de San Gabriel a esta de la mañana pues discurso importante que se dira por la ciudad también de la análisis hasta el próximo contacto gracias señoras 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 chicas felicita